No, hombre, que bárbaro, ya ni me diga, ya ni me diga de la máquina, María, totalmente. ¿Qué le estará pasando? No sé, pero sí, está quedando sin gas. Ya el equipo, y la verdad que ya para finalizar, opale, la verdad, con un empujoncito nomás, para llegar al primer lugar, y se ha venido abajo, se ha venido abajo. Tenemos ahí el resultado de España-Olympia. Le ha quedado de ver a don Justin Campos, de cuántos, de nueve, creo, nueve puntos, o doce puntos, solo ha sacado dos. No, y lleva cuatro, tres empates, creo, ¿no? Sí, lleva, lleva, y dos derrotas consecutivas. Esto pesa, ya pesa porque pierdes el primer lugar, y como que estás perdiendo también el sistema táctico, el cual te estaba dando resultados, no te ajusta para un cierre. Imagínate que el Olympia a tres partidos para que concluya el campeonato, esté en el primer lugar, ¿qué te indica esto? Que los rivales en Honduras se preparan únicamente para una vuelta. Sí, correcto. Y en la primera vuelta, que Olympia no hace pretemporada, debemos de ser claros que Pedro Trovio lo dijo, no estoy de acuerdo con las pretemporadas del Club Deportivo Olympia, pero las hago porque son incidentes de la Junta Directiva, ir a Estados Unidos, traer los otros dólares, pero realmente la pretemporada no tiene una preparación adecuada. Entonces, ¿qué pasa? El Olympia se deterreó en la primera vez, pero en la segunda, donde las cosas ya pierden, ahí es donde Olympia ya consigue los mejores resultados. Hoy, Olympia demuestra ser el mejor equipo en Honduras, como siempre, como siempre. Es decir, como si dando de nuevo ese golpe de autoridad, no debemos de perder ese, ese, es decir, el piso, el creer que otro equipo está por encima de Olympia en Honduras. No, 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 aquí lo demuestra. No sabe de fútbol, mire qué, mire qué fragilidad, mire qué bonito lo de este jugador García. Debron. Debron, que todavía reclama, todavía reclama. Debron Nacional. Todavía reclama, si es el que no sabe nada, y la verdad es que le falta mucho a Debron. La verdad, está muy pequeño, como un saguero central de calidad, de los de antaño, que la verdad tenía mucha jerarquía. Hoy Debron García y el Proib, lo siento mucho, pero has quedado de ver. En los dos partidos ha sido factor fundamental, contra Maratón también. Creo que fallaste mucho, tuviste una noche gris. Y bueno, ahora enfrenta a Olympia y en esta marca aquí Debron, la verdad, muy floja, muy floja, que el jugador de Olympia, mire, ahí está, entra como patio por su casa, ahí lo vemos, ahí va Debron, mire, mire, mire qué bonito, qué marcación. Y la forma, que el jugador ya va cayendo. Sí, mire, 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 ahí está más clarito, mire. Nada, no hace ni por meter la pierna para desviarle la pelota al tiro de esquina. No tapar el centro. Nada, se va con la primera. Entonces, ¿de qué le habla esto? Y es seleccionado Nacional. Si va a enfrentar a México, así va a dar una coladera para Honduras. Bueno, Real España pierde 1 por 0, ahí está el gol de Pinto, y esto te dice que el Olympia va por el campeonato. Entonces, le va a gustar, le va a gustar, porque yo no veo al Maratón imponiéndose, yo no veo al Montagua imponiéndose, y con este tampoco el resultado de Real España me deja que va a tener un declive. Lo guste, lo guste o no lo guste, ópala, los que no son Olympias, pero aquí no se trata de no ser Olympias y no decir la verdad. Este es el equipo más grande de Honduras. Imagínense cuánto terreno se dio. Te dé el lujo de darle a los equipos que se vayan hasta 12, 13 puntos arriba. Y mire ahora dónde está. En primer lugar. Sí, porque el Olympia, Olympia estuvo bien largo. Sí, ¿en cuánto? No, sí estuvo en el sexto, séptimo lugar. Sí, en cada cuarto. Y la verdad es que hoy está siendo el primero, y te garantizo, asegura las vueltas. Sí, sí, sí. Asegura las vueltas. No, es que Olympia ya con esto, ya olvide, no va a bajar de ahí. Sí. Ya tiene una ventaja de dos puntos sobre el Real España, y que no crean que Olympia va a ser el terreno. No, Olympia quiere el primer lugar, y ahí no lo van a bajar, porque Olympia hoy por hoy, opala, a todos los va a petatear, a todos los va a agarrar en fila. Bueno, tenemos ahí los resultados, de los vamos a conocer también, los resultados que se dieron ayer, resultados completos, donde el Motagua cayó de...